y en la naturaleza anda loca y suelta aquí tenemos en la mata de plátano el gusano conocido como manduca sexta no sé si tiene que ver con la canción o con una cesta pero así lo recuerdo miren a los dos cachitos pueden ver aquí el super son de nuestro celular o mira también como nosotros nos gusta ver cómo reaccionan allá va esto siempre me acompaña como en la naturaleza anda lo que suelta nos gusta ver cómo reaccionan los animales a ver uno más delicadito el toque porque el otro casi que luego lo despachurro entonces no creo que fue que reaccionó sino que lo doble de lo que lo apreté mire pacífico también ve ahora cómo te llamas tengo entendido que te dicen manduca sexta pero dónde es hasta la sexta está bueno por hoy